Primero, pues obviamente en cada municipio debe haber protección municipal en cada lugar, capacitarlos, y en muchos no se han conformado, entonces hay que buscar ciudadanos que quieran participar y capacitarse en este tema para que coadyuven en una situación de emergencia. Presente una iniciativa, hace poquito estoy cabildeándola para que sea obligatorio que tengan también su cuerpo de protección civil municipal, cada municipio. Gracias.